Y muchos negocios cierran en medio de esta pandemia o hay rumores de un posible cierre. Es el caso del emblemático restaurante Haití, cuyo principal representante sale a despejar las dudas, asegurando que van a seguir en funcionamiento. Escuchemos. En una de sus mesas, Augusto Polo Campos compuso nuestro segundo himno nacional, Contigo Perú. Al emblemático café bar de la calle Diagonal de Miraflores, asistieron también otras personalidades políticas, literarios y artistas. Personajes de las letras como Julio Ramón Ribeiro y nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa, fueron así dos visitantes a este establecimiento, fundado en 1962 y que alberga historia y tradición. En 1992, un atentado terrorista destruyó las instalaciones del Haití, pero logró resurgir de entre las cenizas. Hoy, la crisis económica a causa del coronavirus nuevamente lo ha golpeado. A través de las redes sociales se rumoreaba que el icónico establecimiento no volvería a abrir sus puertas al público, pero esto fue descartado por el gerente general, Estefano Arfinengo. El cierre de fronteras nos ha afectado también muchísimo porque nuestro 17% del público que nos visita son turistas y ahora no hay turismo. Nosotros en realidad estamos trabajando y viendo la forma de abrir. En similar situación se encuentran cientos de establecimientos comerciales en Miraflores. Diariamente entre 8 y 10 locales informan que no volverán a sus actividades. Entre 8 y 10, eso no quiere decir que hay algunos días que son más. A la fecha tenemos más o menos 250 solicitudes que la gran mayoría ya han sido atendidos. Hoy el distrito luce diferente, solo algunos negocios volverían a abrir sus puertas, la mayoría cambiando de rubro. Han sido los restaurantes, cafeterías y afines. Esos son la mayoría de los que han cambiado, pero también han cambiado internet, peluquería, incluso hoteles. El alcalde de Miraflores mostró su preocupación por el impacto turístico que tendrá el distrito. Miraflores concentra la mayor cantidad de hoteles y la mayor cantidad de restaurantes acá. Y es una ciudad turística, es la segunda ciudad más importante después del Cusco. La crisis ha complicado el turismo acá en Miraflores. Atrás quedarán los paseos turísticos, la fiesta y diversión nocturna miraflorina. Es pronto para calcular el impacto económico y turístico que dejará el coronavirus.